¿Qué es la situación de la provincia de Catamarca? La verdad es que yo no quiero decirle así porque no las he tenido en mis manos, si hubo una denuncia presentada que quedó en el interín. Nadie se presentó en la provincia de Catamarca, en un organismo oficial, a preguntar qué es lo que pasaba, qué informes había, cuál era la situación y las circunstancias del medio ambiente. Tenemos un imperativo legal que es nuestra constitución provincial. La constitución exige al gobierno de la provincia de Catamarca desarrollar la minería de la provincia. ¿La legislación de Catamarca permite o prohíbe la utilización de cenuro en las explotaciones mineras? La legislación de Catamarca en realidad como legislación en sí no dice específicamente eso, no está planteado. Nosotros tenemos en la constitución de Catamarca, sí dice que tenemos obligación de propender al desarrollo minero con el cuidado del medio ambiente. No hace mención exactamente al cianuro. No hace mención exactamente al cianuro. No lo utiliza. Bajo la lumbrera no utilizó nunca cianuro. Corréjame, gobernadora, si me equivoco. Horacio Machado, que es docente de la Universidad de Catamarca e investigador de Claxo, nos comentaba que en la página 231 del informe de impacto ambiental presentado por la lumbrera en abril del 98, ellos declaran que la empresa usa 700 toneladas de cianuro por año. Esto es un error, es mala información. ¿Quiénes declaran? La empresa La Lumbrera. No, es un error. Es un error. O sea, es un error. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hemos señalado ahí lo subrayado, donde se enumeran los elementos que se utilizan para la explotación minera. En la parte de arriba hay un sello que dice Secretaría de Minería, Dirección de Minería, refoleado número 235. Y acá al costadito dice el folio original, que era el 231. Los elementos que se mencionan están calificados de 1 a 9 según su grado de peligrosidad. No, según su característica. En el 1 está explosivos, en el 2 gases. El 6 dice, a ver si lo pueden ver, sustancias tóxicas e infecciosas. Lo que ustedes veían subrayados ahí, decía cianuro de sodio, 700 toneladas al año. Esto es lo que presentó la empresa La Lumbrera al gobierno de Catamarca, explicando qué material es usada. La exilidad es del 98, ¿eso puede ser que haya cambiado el método de separación del mecal? Mire, la verdad que el informe de impacto ambiental tiene, lo dije esta mañana, 14.777 fojas. Si es del 98, es muy probable que hayan planteado el uso de cianuro y que automáticamente se le exija que no. Y entonces transforman y utilizan otra tecnología que hace que no tengan que utilizar cianuro. Ellos declaran que la empresa usa 700 toneladas de cianuro por año. Esto es un error, es mala información. ¿Quiénes declaran? La empresa La Lumbrera. No, es un error. Es un error. O sea, es un error. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Bajo La Lumbrera no utilizó nunca cianuro. Transforman y utilizan otra tecnología que hace que no tengan que utilizar cianuro. Por orden judicial se realizaron varios operativos de despeje de la ruta en donde no hubo ningún herido, ningún lesionado. ¡No! 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 No! 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 El pello, el pello que me echaron el tiro. La me echaron señora. No hubo ningún herido, ningún lesionado. Dale, te escucho porque estás dando cátedra, dale.